Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Solicita la palabra el señor diputado Guillermo Cueva. Dígame, diputado. Antes que nada, felicitar al diputado Rogelio Cerda y comentarle que, en nombre de todos mis compañeros diputados del Partido Verde, creemos que la Policía Única Estatal es indispensable para combatir el crimen organizado. Y queremos preguntarle si permite a todos mis compañeros adherirse a su iniciativa. ¿Está usted de acuerdo, señor diputado Cerda Pérez, en que se adhieran el señor diputado Guillermo Cueva y demás compañeros de bancada? Todos los que deseen participar lo pueden hacer. Lo ha aceptado el diputado Cerda Pérez. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el señor diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros legisladores. El Consejo Nacional de Población define el bono demográfico como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente. Y por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor. México debiera aprovechar la oportunidad histórica y repetible que se ha presentado en estas tres décadas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que actualmente el promedio de la población mexicana es de 28 años de edad, lo que reporta la población de jóvenes mexicanos más grande que jamás se ha visto en la historia, representando un rango de oportunidad para cambiar al país de verdad. Frente a este panorama, hay datos que nos muestran una realidad decepcionante. Nunca antes tantos jóvenes emigraron del país en busca de una mejor vida. Siete de cada diez inmigrantes tienen entre 15 y 24 años. Asimismo, según la Encuesta Nacional del Empleo del Inegi, del 100% de los egresados a nivel nacional, únicamente el 30% encuentra empleo en el primer año y de estos, sólo el 30% labora en la actividad en la cual ha sido formado en sus estudios. En este sentido, vale la pena revisar algunos datos referentes a la formación del capital humano juvenil en el país, en los cuales encontramos un rezago educativo de más del 40%, en donde existe una deserción en el nivel medio superior del 54% y destaca el dramatismo de un 22% de jóvenes entre el 15 y el 29 años de edad que ni estudian ni trabajan. A pesar de estos rezagos y cobertura deficiente en la formación de alto nivel educativo de nuestros jóvenes, es más preocupante aún la suerte que corre el capital humano juvenil al intentar incorporarse al mercado laboral. En un análisis realizado a los resultados de los indicadores de ocupación y empleo que el Inegi reporta trimestralmente, se aprecia al relacionar la tasa de desocupación con el nivel de escolaridad, que a mayor nivel de escolaridad, mayor es la tasa de desocupación abierta. Al tomar en cuenta los grupos de edad en la relación entre empleo y escolaridad, las personas con menor edad y con mayor escolaridad tienen una tasa mayor de desocupación abierta. A nivel comparativo, encontramos en los países desarrollados que las personas van teniendo menores probabilidades de estar desempleadas a medida que elevan su escolaridad. En la relación entre el nivel de escolaridad y la tasa de desempleo de países tomados como referencia y el promedio de la OCDE, se observa una relación totalmente inversa a la que desafortunadamente se aprecia en nuestro país. La realidad del comportamiento socioeconómico y laboral en nuestro país exhibe un lamentable desaprovechamiento de la oportunidad del referido bono demográfico aunado a que, más grave aún, se exhibe la carencia de políticas y acciones que signifiquen una reversión a esta tendencia. Es por lo anterior que la presente propuesta alude concretamente al organismo público federal encargado de las políticas y programas para la juventud en el país, el Instituto Mexicano de la Juventud, para dotarlo de atribuciones para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales que contribuyan directamente a abatir la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y decididamente aprovechar al máximo el capital humano juvenil hasta ahora desperdiciado. Se contempla que el programa de fondos juveniles que opere y ejecute el Instituto deberá tener como características el apoyo directo a un universo de jóvenes egresados de carreras técnicas o algún grado educativo tecnológico, así como a los egresados universitarios con vocación emprendedora. Además, para que estos fondos cumplan con sus ambiciosas metas, es menester asegurar tres aspectos fundamentales, accesibilidad, transparencia y estímulos conexos. En conclusión, la propuesta concreta es adicionar una nueva atribución en el artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que esté facultado para diseñar, implementar y ejecutar programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades del capital humano juvenil en su desarrollo económico y productivo, a través de la asignación por medio de subsidios de fondos destinados a la generación y fortalecimiento de micro, pequeñas y mediadas empresas en la que los jóvenes tengan participación directa, ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral. Con estas nuevas atribuciones, se pretende que este instituto asuma un papel mucho más activo y eficaz en las alternativas para uno de los problemas más importantes para los jóvenes del México actual, su incorporación exitosa a la vida productiva. Es cuanto.